Así es, gracias compañeros, solo esto es de hoy como habla Televisión Digital. En este momento voy a conversar con representantes de exactamente el municipio de Colomón Cabo en el departamento de Intibucá. Ellos tienen un problema ya que en el año de 1992 la Corte Internacional de Justicia tiró un fallo a acuerdo a favor de ellos, ya que en aquel tiempo existía lo que son las aldeas de Santa Ana, esto perteneciente a este país Honduras, pero sucedió un fallo a través de la Corte Internacional de Justicia y se dividió esa jurisdicción. Quedó en Santa Anita, jurisdicción de El Salvador, y Santa Ana, jurisdicción de Colomón Cabo en Intibucá, Honduras. Rápidamente voy a conversar con la señora Evangelina Márquez, que exactamente lo que están solicitando ustedes, ya que se le han violentado los derechos de acuerdo a este fallo que ha dado la Corte Internacional de Justicia. Sí, lo que nosotros estamos solicitando es que se nos cumpla lo que en ese entonces se firmó. Aquí tenemos el documento que emitieron ambos gobiernos de los derechos adquiridos, y según los derechos adquiridos nosotros no estamos, se nos están incumpliendo, porque desde el 1992 hasta el 2019, ¿cuántos años hay? Y entonces, según el documento dice que nosotros adquirimos derechos, y esos derechos se nos están incumpliendo. Ante en pie recibimos amenazas de personas que dicen ser dueños de los terrenos que aún son de nosotros. Observamos también que, ¿qué le están solicitando a ustedes? Porque ustedes quieren solicitar lo que es una audiencia para poder resolver este problema, ya que resultó otra persona que se dice ser dueño de estos terrenos. Sí, nosotros lo que estamos solicitando es que nos otorguen los títulos de propiedad, la doble nacionalidad a la que fuimos con los derechos adquiridos que se nos dio, pues es todo eso. No todos tienen la doble nacionalidad y es un derecho que nosotros adquirimos. Y le pedimos al licenciado Maldonado y a usted, todos los de HSH, que es un canal de prestigio, pues, oído nacional e internacionalmente, de que nos ayuden, que nos concerten una reunión a donde corresponda, porque ya no aguantamos ya a tantos años y algunos han muerto y ya murieron con la esperanza de que se les iba a dar los títulos y jamás ni nunca se los han dado. Y nosotros queremos ya de una vez por todas que se nos resuelva el problema porque se nos ha incumplido todo lo que ellos prometieron. Excelente. Bueno, y también están, bueno, han venido tres personas este día, Televisión Digital, como habla Televisión Digital, y aquí tengo en mi mano el fallo que dio la Corte, la Convención sobre Nacionales y Derechos Adquiridos en las Zonas Delimitadas por la Sentencia de la Corte Internacional de Justicia, emitido el 11 de septiembre de 1992. Aquí está. Este fue el fallo y se le han violentado lo que son los derechos y se lo solicita a lo que son las autoridades competentes de nuestro país, que puedan coordinar con estas personas para que ellos puedan tener ya sus papeles, sus documentos legítimos de estas propiedades, ya que ellos también están, la vida de ellos están en riesgo, ya que están recibiendo bastantes amenazas de hermanos de la hermana República de El Salvador. Compiérselo en forma de estadio rápidamente, retornos en sus principales de Hable como habla Televisión Digital.